Hola compañeras, compañeros que se encuentran en San Francisco, California, en la presentación del libro La Herbolaria de los Presos, escrito por la compañera Nicole, reciban un saludo de las compañeras mazatecas por la libertad, originarias de la comunidad de los Xochitlán de Flores Magón, Oaxaca, México. Hemos caminado ya un largo trayecto arrancando las libertades de compañeras y compañeros que estuvieron en prisión durante este tiempo y exigiendo actualmente la liberación inmediata de otros ocho compañeros que están en prisión en las cárceles de Oaxaca. Son nuestros compañeros, son nuestros hijos, son nuestros hermanos. A ocho años y medio de su injusto encarcelamiento por delitos fabricados de la justicia de Oaxaca hemos recibido todo tipo de violaciones procesales y violaciones a derechos humanos, convirtiendo la prisión de nuestros compañeros en una consigna política de dilación sistemática como un castigo ejemplar para todo aquel que se opone a un orden de estado, a un orden caciquil, por estar a favor, pues, de la libre autodeterminación de nuestras comunidades indígenas. A ocho años y medio se les ha negado a nuestros compañeros el derecho a recibir una sentencia. Nuestros compañeros están acusados por los mismos delitos que otros compañeros que han obtenido sus libertades a través de juicios y amparos. Es por ello que también hacemos un llamado a la solidaridad para exigir y para gritar la inmediata liberación de nuestros compañeros por una sentencia de libertad ya, abajo los muros de todas las prisiones. A continuación vamos a escuchar la palabra de otras compañeras. Buenas noches. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mi nombre es Alejandra Nieto Rivera, esposa de Herminio Monfila Vendaño. La verdad, pues es un sufrimiento ya más de ocho años que estamos solas, sin mi esposo. La verdad, el trabajo que hacía él, ahora sí nos complica mucho porque somos las que hacemos ahora. Mi esposo es de campo, es un campesino y él trabajaba, él sembraba maíz, cosechaba café y no es lo mismo que lo que hacía él, el hacer de nosotras. Ese trabajo, pues es algo pesado y la verdad, pues ahora sí es un sufrimiento, es un dolor muy grande. Y gracias a ustedes que ahora sí que nos escuchan y comparten este sufrimiento, este dolor. Y gracias porque ustedes también nos dan ánimos y para salir adelante. Nosotras mismas sostenemos lo que comemos, nosotras buscamos el alimento de cada día. Y bueno, lo único que deseamos es tener la libertad de nuestros compañeros presos, más de ocho años, sin ningún delito. Ellos son inocentes. Muchas gracias por escuchar mis palabras. Cuando mi papá me entregó este libro, mi papá estaba emocionado porque vio las plantas medicinales que ahora sí que hay en el pueblo también. Pero él, como él no sabe leer ni escribir, me exigió pues hasta decirme, pues no, léelo para que me compartas en Mazateco. Como yo no sé leer, nada más veo las plantas y sí me ubico, dice. Mi nombre es Carmela Monfil, hija del señor Herminio Monfil, avendaño, preso político, injustamente más de ocho años en prisión. Sin ningún delito que ahora sí que lo haya cometido. Mi padre es inocente y sí hemos demostrado que son inocentes. Hemos gritado por su libertad, hemos exigido justicia. Mi padre es una persona mayor, ya grande. Mi padre es un campesino, siembra maíz, café, frijol y ahora sí, para mí como hija pues es un sufrimiento sin, ahora sí, sin que mi padre ahora sí estuviera en mi casa. Yo, la verdad, como me gustaría que mi padre estuviera conmigo, estuviéramos, ahora sí, sembrando maíz, sembrando café. Para mí es un dolor porque mi padre, ahora sí, hacía todo él cuando estuvo, estaba aquí. Y ahora, ahora sí, nosotras pues nos toca hacer eso, nos toca, ahora sí, cuidar su maíz, que es maíz ancestral. Es, solamente es conservarlo, sin, bueno, sin, pues sin dinero, pues no podemos hacer nada. Y la verdad, ahora sí, es un dolor grande. Ya más de ocho años de prisión. Bueno, la prisión ahora sí, pues es, nos, nos desintegran en la, en la familia. Como mis hermanas, cada quien piensa diferente, o cada quien tiene una idea, ¿no? A veces nosotros nos, nos peleamos, nos discutimos por algo, ¿no? Sin embargo, pues Dios nos hará justicia, tarde que temprano nos hará justicia. Y yo, ahora sí, les agradezco a ustedes un saludo a las compañeras y los compañeros que están en San, en Francisco, California, que están en la presentación del libro, La herbolaria de los presos. Ahora sí, este libro, pues es muy interesante. Nos hablan de cómo los hombres que han estado en prisión, han escrito su sentir, su dolor. Y la verdad, me pareció muy interesante porque habla de los, de las plantas medicinales, que ahora sí en mi pueblo, que es este, en San, en los Chiclones por el Magón, que también existen. Yo, ahora sí, pues en mi familia también, este, conocemos varias, este, pues diferentes plantas medicinales, que es la ruda, la hierba maestra, este, muy bueno, diferentes plantas medicinales, ¿no? Y la verdad, pues es emocionante escuchar, este, diferentes, diferentes, este, palabras, ¿no? O que nos compartan también de cómo ellos usan lo que es la planta medicinales. Es una alegría, ¿no?, de saber que hay solidaridad, que hay apoyo, que hay cariño hacia nosotras. Sin embargo, no conocemos a 100 personas, pero, pues le agradezco mucho por su, por sus palabras, por lo que nos comparten y gracias porque, pues, también ustedes exigen la libertad de todos los presos. No, no, nada más de los, los chuchulans, sino del, del país, de todo el mundo. Le agradecemos, le agradecemos mucho por su apoyo. Bueno, aquí, aquí tienen a una, ahora sí, a una amiga, a una compañera, cuando gusten, pues aquí estamos. Muchas gracias por su solidaridad. Le agradecemos mucho. Y en cuanto, pues, ahora sí, estamos sufriendo. Sabemos que hay muchas personas que están presas y presos. Sin embargo, llegará algún día en que ellos puedan volar, puedan venir otra vez a su pueblo, puedan trabajar lo que a ellos les gusta. Así como los, ahora sí, las aves que tienen a la abuela, de aquí para allá, en busca de alimentos, de, de cómo sostenerse. Ahora sí, yo le agradezco mucho a Dios que ese, ese día llegara muy pronto, de que mis familiares, de que los familiares presos, mi papá, todos los compañeros, pues ya estén en libertad. Porque ellos buscan su campo, su, su alimento, lo que es, este, ahora sí, los quelites, los chiles, canarios, que le dicen aquí. La verdad, ellos le extrañan y sin embargo, cuando, cuando, ahora sí, cuando abro con mi papá, pues le extrañan su campo, ya quiere tocar la tierra, ya quiere, ahora sí, respirar ahí, aire puro. Porque estando en la cárcel, pues nada más son cuatro, cuatro paredes, es lo mismo cada día y día que pasa. Y ahora sí, yo, yo lo único que, lo único que buscamos es, es que nos hagan justicia y obtener la libertad de nuestros compañeros presos que, ahora sí, que, ahora sí que lo extrañamos mucho. Porque ellos, cada día que pasa, le extrañamos más. Y ya quisiéramos darles un abrazo y decirle que, que, pues que los queremos mucho. Yo, yo, la verdad, para mí, no es igual, no tener a mi padre. Cuando mi padre estaba aquí, pues, ahora sí, éramos felices porque iba al campo con él, íbamos a recoger la mazorca. Y ahora, pues ya no es lo mismo. Y lo único que buscamos es, que nos den la libertad inmediata de nuestros compañeros. Y que, ahora sí, que no, no nos dejemos de comunicar, de, ahora sí, de apoyarnos hasta obtener la libertad de, de los compañeros presos de los Xochitlán, ya del mundo y del país, porque sabemos que hay muchos inocentes que, ahora sí, que nada más están en la cárcel. Muchas gracias por compartir y, bueno, aquí tengo su libro y muchas gracias por, este, por escucharnos. Cese de la prisión preventiva que han tenido nuestros compañeros de hace ocho años y medio. Sentencias de libertad ya. Alto la persecución política de otros de nuestros compañeros mazatecos de los Xochitlán de Flores Magón, como Miguel Ángel Peralta. Hasta que todas y todos seamos libres.